Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, Santa Lucía, Virgen y Mártir. El nombre Lucía significa luminosa. Esta joven pertenece a una familia rica siciliana de finales del siglo III. Después de rehusar una propuesta de matrimonio, entregó sus bienes a los pobres y fue delatada por Cristiana. Sufrió el martirio bajo la persecución de Dioclesiano, probablemente en el año 304. Es patrona de los no-videntes y de las bodistas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Cantemos a nuestro Dios el canto de bendición, cantemos a la vida y al amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos el martirio de Santa Lucía, Virgen y Mártir. Vamos a pedir especialmente por nuestros hermanos que necesitan esa protección especial y todos nosotros de la vista. Pero sobre todo también, como siempre nos dice el Evangelio, que podamos ver. Que podamos, así como Santa Lucía, seguir a Jesús. Abrir nuestros ojos y conocer el camino de la salvación. Queridos amigos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. A la salvación. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Señor y Dios nuestro, que por la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, quienes celebramos su fiesta en la tierra, podamos contemplar su gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del libro de Isaías Dice el Santo ¿A quién me va a asemejar para que yo me iguale a él? Levanten los ojos a lo alto y miren. ¿Quién creó todos estos astros? El que hace salir a su ejército uno por uno y los llama a todos por su nombre. Su vigor es tan grande, tan firme su fuerza, que no falta ni uno solo. ¿Por qué dices, Jacob, y lo repites tú, Israel? Al Señor se le oculta mi camino y mi derecho pasa desapercibido a mi Dios. ¿No lo sabes acaso? ¿Nunca lo has escuchado? El Señor es un Dios eterno. Él crea los confines de la tierra. No se fatiga ni se agota. Su inteligencia es inescrutable. Él fortalece al que está fatigado y acrecienta la fuerza del que no tiene vigor. Los jóvenes se fatigan y se agotan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Despliegan alas como las águilas. Corren y no se agotan. Avanzan y no se fatigan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, de corona de amor y de ternura. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Bendice, alma mía, al Señor. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó la palabra y dijo, Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy en este día 13 de diciembre estamos celebrando a esta gran santa, ¿verdad? Santa Lucía Virgen y Mártir. De una familia acomodada, ciertamente, como nosotros decimos ahora, hay platas ahí, la gente pensa, ¿verdad? Pero sin embargo, no era avara, no era mezquina, sino al contrario, ¿verdad? Cuando encuentra elementos esenciales y fundamentales para su vida del Evangelio, entiende que tiene que despojarse todo. Y lo esencial y lo fundamental era entregarse, ella misma, ¿verdad? Ella misma entregando todos sus bienes, ciertamente, a los pobres, dice, y después se dedica a la oración, al servicio de la caridad. Pero bajo el emperador dioclesiano, que fue el tiempo peor, ¿verdad?, que hubo en Roma para los cristianos. Estamos en el 304, más o menos, cuando es martirizada. Pero entrega toda su vida por el bien. Ella es también patrona de las modistas, también es interesante. Muchas veces, Peña Andresa, Raña Andresa, las modistas, entonces, muchas felicidades. Y luego, toda la cuestión de los ojos. Como nosotros sabemos, a Santa Lucía se la representa siempre con una bandeja y los dos ojos. Queridos amigos, aquí podemos reflexionar, Raña Maña Ponayeva, todo lo que es la visión, todo lo que es mirar un poco, todo lo que significa procurar entender. Porque nosotros mismos, cuando decimos en guaraní, estamos hablando de la visión, el mirar, el ver. Pero sobre todo, lo entendemos como una comprensión. Por eso me parece que esta santa para nosotros es muy importante. No solamente a ver si usamos anteojos o hacemos cuidar nuestros ojos, etc. Que estos son elementos biológicos muy importantes también en nuestro cuerpo humano. Nuestra vida es esencial, el mirar, el ver, para poder caminar, leer, en fin, todo, disfrutar de esta riqueza tan linda que Dios nos ha regalado en el mundo. Pero al mismo tiempo, lo esencial y lo fundamental para nosotros es mirar un poco del aspecto espiritual. Primero, luego, es una introvisión, digamos, introvisión. Mirarnos por dentro, mirar nuestro corazón, mirar nuestra honestidad, mirar nuestro cariño y nuestro deseo de hacer el bien. Mirar, sobre todo, nuestra manera de vivir, nuestra manera también de preocuparnos por los demás. Algunas veces podemos ser, queridos amigos, muy leguleyos en el sentido de que solamente miramos las leyes por las leyes. Pero como dice San Pablo, tenemos que ir mucho más allá de la ley. La ley nos ayuda, es siempre como esa muleta que nos hace entender que la vida cristiana es una entrega, es una generosidad. Incluso, en el Antiguo Testamento, los judíos decían que la limosna de por sí es la que paga y apaga, o sea, perdona todos los pecados, decían los judíos en el Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir la limosna? Que nosotros ya sabemos también, ¿verdad? Y eso es el darse cuenta, primero, de la necesidad de las otras personas, de la necesidad, en realidad, de mi comunidad. Jaupéar, entonces, ñandé, jaupé, yayepítasomí, para entregarnos a nosotros mismos. Hoy, por eso, esta palabra de Dios también dice Jesús, que toma la palabra y dice, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados. Entonces, este es el ejemplo, y que Santa Lucía también lo ha entendido muy bien, porque después se entrega, se da, se dona. Entiende que el Señor siempre espera a todos, es el universalismo. El Señor está para todos. Así que, queridos hermanos, pidamos por intercesión de Santa Lucía, en primer lugar, abrir los ojos, que nos sane la vista, que nos sane la propia vida, entonces también podamos hacer lo mejor, ¿verdad? Que es vivir la caridad, entregar totalmente nuestra vida por los demás en la caridad y el amor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por nuestra iglesia, para que cada día esté dispuesta a recibir a los vulnerables y compartir la ternura de Dios para con ellos. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten los derechos de los pueblos nativos y atiendan sus reclamos. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por los presos, para que los jueces actúen con justicia y sean respetados por sus derechos. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por las familias, para que en este tiempo de Adviento renueven sus compromisos de vivir la fe en Cristo. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, señores de paz, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa Lucía, así como quisiste aceptar su glorioso martirio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. El cual, al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en Vigilante Espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, bien nos está el cielo y la tierra, de tu gloria usada. Hostana, osana, osana, osana en el cielo. Hostana, osana, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 victoria de la virginidad y el martirio, concédenos por este sacramento la gracia de superar con valentía todos los males y alcanzar la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me dujes, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Músculón, mamá. Músculón, mamá. Músculón, mamá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.